No me mires así, no me digas que estoy loco Si yo no te tengo aquí, pierdo el control Ya no puedo resistir, tienes que ser para mí Y solo quiero preguntar, ¿cuándo vas a amanecer? Habla de mí yo contigo, haciéndote lo lento Y no me digas que no, cuando vas a amanecer Habla de mí yo contigo, haciéndote lo lento Y no me digas que no, no tienes nada que perder Quisiera despertar y mirarte a los ojos Escuchar cuánto me quieres mientras yo te toco Si vernos escondidas es un delito Que me lleven preso con tal de yo estar contigo Y hacerlo hasta que salga el sol Tirarnos bañados en sudor Tú dime que no te encantó amanecer en mi cama Siento el amor Y relájate, no lo pienses más Si conmigo amaneces, ¿qué puede pasar? Quemando secretos en mi cama Regálame una sonrisa por la manana Habla de mí yo contigo, haciéndote lo lento Y no me digas que no, no hay cuando vas a amanecer Habla de mí yo contigo, haciéndote lo lento Y no me digas que no, no tienes nada que perder Y si la manera en que te miro está prohibido Que me castiguen por mi imaginación Devorándonos solos en un cuarto Y tenerte de una vez y quererte De una vez no puedo aguantar Un minuto más sin tu calor, oh baby No me mires así No me digas que estoy loco Si yo no te tengo aquí Pierdo el control Ya no puedo resistir Tienes que ser para mí Y solo quiero preguntar ¿Cuándo vas a amanecer? Habla de mí yo contigo, haciéndote lo lento Y no me digas que no, no No, no, no Tuffy White, J. Mario Oye ma ¿Cuándo vas a dejar tu cuerpo amanecer al lado del mío? Y aunque ni más fue porque te enojaste con él Para mí fue un placer hacerte mi mujer J. X, el ingeniero K1, K1, The One An Army J. Mario, la voz más elegante Y aunque lo nuestro solamente fue una aventura Yo te llamo, tú te escapas y él todavía no madura Hablando claro Tú sabes quién soy WI